Ahocha.info En este manifiesto asumimos la responsabilidad de impulsar la respuesta ciudadana, pacífica y democrática a las acciones represivas del Estado español en Cataluña. Por otra parte, somos conscientes de que esa represión no se va a circunscribir al marco de Cataluña, sino que va a suponer un recorte de libertades democráticas en todo el Estado español y que en Abanuar también será objeto de agresiones. Nos comprometemos a dar respuesta a las leyes represivas que pueda padecer la ciudadanía de Navarra. Los ataques a nuestro gobierno de Navarra no son nuevos, son ya 17 las leyes recorridas ante el Tribunal Constitucional, cercenando así la capacidad legislativa del propio Parlamento de Navarra. Tanto el PP como el UPN están cuestionando continuamente nuestro autogobierno, recurriendo incesantemente a la ayuda de Madrid para generar inestabilidad y dificultar los cambios que benefician a la ciudadanía navarra. En esa deriva motivada por la no asunción de su derrota electoral, UPN y PP han pasado ya al terreno de las amenazas directas de aplicación del 155 para acabar con el autogobierno de Navarra. Nos comprometemos igualmente a dar respuesta a los ataques en este sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!